Montagudo, en su mes aniversario cívico, se prepara para vivir el evento más esperado del año. Vive la expresión de nuestra cultura, belleza, tradición, deporte y deleita su exquisita gastronomía. El 18 al 20 de agosto se viene la gran Feria Exposición Integral Feximon 2018, con la exposición de productos agropecuarios, artesanales y rueda de negocios. Desde Chile tendremos la actuación estelar de Noche de Brujas y Baila con Gastón Cordero. Hola amigos de Montagudo, los saluda Gastón Cordero y nos vamos a estar presentando en el campo ferial el 18 de agosto. Anatolio Díaz, El Trío Oriental, Guachambé, Intipacha, Los Balcanes, Artistas de la Zona y otros grupos musicales. Del 12 al 26 de agosto, Montagudo te espera, una tierra hermosa, pujante y de gente trabajadora. Déjate cautivar por la máxima expresión cultural y productiva del chaco chuquizaqueño. Te invita el Gobierno Autónomo Municipal de Montagudo, gestión Ronald Aramayo Carvalho, juntos por un municipio en desarrollo.